Dios está en el cariño En la risa de un niño, en un abrazo tierno Y un refugio en invierno Sé que Dios está aquí, allí y allá Él es siempre el centro, lo siento aquí dentro Dios está en la mirada Del que no tiene nada Y todo te lo ofrece Esta es la flor que crece Sé que Dios está aquí, allí y allá Él es siempre el centro, lo siento aquí dentro Dios está aquí al ladito Cuando lo necesito Cuando lo necesito Está en esta canción Y aquí en mi corazón Sé que Dios está aquí, allí y allá Él es siempre el centro, lo siento aquí dentro Él es siempre el centro, lo siento aquí dentro